Gracias por trasladarlos a nuestros amigos de la Federación de Sanidad. Ahora es una satisfacción ver esta asamblea llena de delegados del sector público, sea cual sea la Federación a la que pertenece. Bueno, en la Federación de Sanidad todavía estamos un poco de resagón, de la alegría de la semana pasada. La verdad es que es un éxito colectivo, un éxito colectivo como sindicalistas, como trabajadores y como ciudadanos. Porque si la primera batalla ya la ganamos hace bastantes meses, cuando de alguna manera dejaron la idea del euro por receta, bien es verdad que cuando la semana pasada anunció el presidente de la comunidad que desistía de la idea de la privatización de los seis nuevos hospitales que a la siguiente acabó y también de la de los centros de salud, pues esto no ha dejado de ser, de alguna manera, la recompensa a 15 meses infatigables de lucha. Pero yo ahí quería resaltar varias cosas. ¿Por qué ahora sí que han tenido éxito estas movilizaciones? Cuando antes Jaime lo decía, la sanidad se lleva privatizando 10 años, pero nunca ha habido una movilización como hasta el momento. Yo creo que el motivo principal, más allá de que evidentemente la combinación de la acción judicial con las movilizaciones ha tenido un éxito, porque no podemos olvidar que al final la justicia ha resultado ser un aliado en la defensa de los intereses generales de los ciudadanos. Pero más allá de eso, y refiriéndome a la movilización, yo creo que la diferencia ha estado en que esta vez hemos sido capaces de explicarle a los ciudadanos que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la protección de la salud, que no se iba a garantizar la equidad en la prestación, que se estaba privatizando un servicio público que es de todos y para todos. Que el pretendido ahorro que nos decía la Consejería de Sanidad, que solo podía aplicarse con una rebaja en la calidad de los servicios que nos iban a prestar, o en una reducción de los derechos laborales de los trabajadores. Que bajo la lógica empresarial, una rebaja en los servicios sanitarios o en los estándares de calidad, siempre generará un aumento en el beneficio empresarial y no una mejora en la gestión de los fondos y de los recursos públicos. Porque no nos podemos engañar, al final, quien pone en valor y quien legitima los servicios públicos, siempre son los ciudadanos. Os decía antes que aunque hemos ganado la semana pasada una importante batalla, desde luego la lucha no ha terminado. Porque la privatización de la sanidad madrileña empezó hace un poquito más de 10 años, en el 2003, cuando, precisamente, al Sistema Nacional de Salud, cuando la Riesalud nos trascibieron a las comunidades. Entonces, la red pública de la Comunidad de Madrid solo tenía un concierto con la Fundación Jiménez Díaz. Todos los gobiernos del Partido Popular, desde el 2003, la verdad es que nunca han ocultado sus objetivos de privatizar la sanidad pública. Y primero lo hicieron, poco a poco, los seis nuevos hospitales, que evidentemente fueron construidos con fines electoralistas, pero que cada uno de nosotros, como ciudadanos, no le dimos más importancia porque no hay que pagar, porque es un servicio que era gratuito, porque nos acercaba a la atención a casa, ya nacieron con un modelo de PFI. La concesión, aunque su gestión era pública, la gestión de todo y la concesión de todos los servicios no sanitarios, ya era privada. Más tarde, en una segunda fase, con el modelo de concesión administrativa, en el que se entrega ya a la iniciativa privada el régimen de gestión y explotación del total de los servicios sanitarios y no sanitarios, ya nacieron los hospitales de Valdemoro, de Ardóz, de Rejón, Carlos de Móstoles y también el de Villalba, que en la actualidad sabéis que está sin concluir. Tampoco en este tiempo también se ha externalizado la cita sanitaria, los laboratorios, los análisis técnicos, la informática y los cuidados paliativos. Lo decía también antes, Jaime, porque son las premisas fundamentales para llegar a la privatización. Toda esta estrategia ha venido acompañada de una costosa campaña de propaganda. Primero descapitalizamos, luego desprestigiamos lo público y luego metemos la idea de que lo privado es mejor que lo público. En el caso de la sanidad, además, que lo importante era la libre elección, el poder decidir tú a qué hospital vivas, en función de los tiempos de espera y de la calidad que tú percibieras en cada uno de estos hospitales. Intentando así convertir a la población en meros clientes del mercado de la salud. En todo este tiempo, en este último año, en estos últimos 15 meses, hemos perdido muchas cosas por el camino. El Hospital Carlos III se ha convertido en un hospital de media instancia y está bajo la dependencia del hospital de la PAD. Se ha eliminado el Instituto de Cardiología, se ha externalizado o se va a externalizar la captación y la donación de sangre en el centro de transfusiones. Se han privatizado los servicios no sanitarios de los hospitales de la red pública madrileña. No podemos olvidar de los 180 trabajadores que perdieron el empleo en el hospital portavillero, a pesar de que hacía unos años la consejería había garantizado que iban a permanecer bajo la gestión pública. Pero tampoco nos podemos olvidar del personal de la limpieza, que también hace unos meses se privatizaron todos los servicios, la lencería, el mantenimiento, los almacenes y, cómo no, la lavandería, la lavandería mejorada, ha sido, yo creo, un ejemplo muy claro de dónde salen los beneficios. De que la privatización no ahorra costos. Al final, cuando los ahorra, porque algunas empresas concursan, yo creo que de manera temeraria, a unos precios bajísimos, para mantener el servicio, solo hay dos maneras. Reducir la calidad y reducir los salarios de los trabajadores. Se ha comentado antes, esta rebaja de un 46%, yo creo que es un claro ejemplo de la perversión de estos procesos. Hemos perdido en el último año 4.300 puestos de trabajo y, en definitiva, lo que se va produciendo, lo que se ha producido es una descapitalización de nuestro sistema sanitario público. Se deterioran los servicios. A ver menos plantilla, hay más lista de espera, diagnóstica y política. Se cierran camas. Y al final y en definitiva, todo esto viene otra vez a justificar la necesidad de traspasar fondos públicos a la empresa sanitaria. Como os comentaba, las políticas sanitarias que se han aplicado en la Comunidad de Madrid siempre han tenido una reducción crónica del presupuesto de sanidad en relación con el número de habitantes y en el Producto Interior Bruto, de hecho, la Comunidad de Madrid es la tercera comunidad en esta relación habitual que el Producto Interior Bruto menos se invierte en sanidad. Los presupuestos para el 2014 siguen confirmando un continuo descenso de gasto sanitario y un continuo y creciente traspaso de fondos públicos al sector privado y a la prestación de servicios mediante medios externos. Así, de alguna manera, se consolidan los tremendos recortes acometidos por el Gobierno Nacional en los últimos años. Este año van a ser 130 millones de euros. No nos podemos engañar. Hemos ganado una gran batalla. Nos queda mucho por hacer y hay que revertir todas estas medidas privatizadoras y todos estos procesos y romper la dinámica sistemática y constante de deterioro de nuestra sanidad. Vamos a tener que seguir reivindicando y luchando por un sistema sanitario de calidad, de acceso universal, de financiación, titularidad y gestión 100% eficaz y que sea gratuito en el momento de acceso. Necesitamos cambiar los valores y conseguir enterrar la idea de que el sistema sanitario es un generador de gasto, que es un bien de consumo y que la población lo acepte y lo utilice como lo que debe ser. Un servicio público que garantiza unos derechos. Un servicio que debe desarrollarse teniendo como único objetivo la mejora de la salud de la población. Además, los servicios sanitarios públicos también son tractores de la economía. Son sectores que utilizan muchísimo el conocimiento, la alta tecnología, y que tienen un importante potencial en la economía, en este caso de la Comunidad de Madrid. Tenemos que ser también capaces de transmitir que los sistemas sanitarios públicos van más allá de contribuir a mejorar el estado de salud de la población y de su calidad de vida, que son vehículos de cohesión social, de solidaridad, de equidad, de redistribución de la riqueza, la enseñanza y la sanidad, que tienen un porcentaje de redistribución del 20%. Tenemos que ser capaces de transmitir a los trabajadores y a los ciudadanos que lo público tiene una lógica distinta que lo privado, que la privatización de los servicios públicos incorpora lógicas de beneficio empresarial y que son incompatibles con la esencia del servicio público y que están poniendo en cuestión los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y de los ciudadanos. Y los instrumentos que tenemos son los que siempre hemos tenido. El resurgimiento de la conciencia de los profesionales, de los trabajadores, de los ciudadanos y el afianzamiento de la movilización. Porque de cómo nos organizemos dependerá nuestro éxito. Y yo os quiero decir que en todos estos 15 meses el haber mantenido esa movilización no ha sido siempre fácil. Es evidente que en esa movilización hemos intervenido montones de agentes, de actores, que ha habido asociaciones de vecinos, que ha habido movimientos ciudadanos, plataformas, con diferentes intereses y diferentes realidades. Yo creo que que hayamos tenido un objetivo común que es lo que ha hecho que durante estos 15 meses, salvo que en otra situación posiblemente no se hubiera podido pegar ni con glúteres, hayamos estado ahí, en esa marea blanca y que finalmente ha dado su éxito y su resultado. Por eso tenemos que armarnos con la fuerza, con la razón y tenemos que seguir luchando. Porque todos nosotros, todos los que defendemos los servicios públicos, lo estamos haciendo por algo justo y porque además ahora que está cerquita sí que sabemos que sí se puede. Así que muchas gracias. Gracias.